Encuentra a los emojis antes de un minuto con dos segundos. ¿Qué pasa con dos segundos? No te voy a dar más tiempo Yo como mínimo te lo pongo también Hasta que se quede No, no sé ¿Lo has encontrado? Porque se acabó el tiempo Bueno, vamos a buscar otro video de estos Bueno, vamos por el siguiente En un minuto y dos tienes que encontrar El que es raro Que es diferente Yo ya lo veo Sí que se ve fácilmente Pobre mío de Andrés Un video especial No, no te voy a dar más No te voy a dar más a a a a se le encontraste bueno ahora sí mira tu batería y agregale una M y te empezarán a seguir personas que suena como un pito lo tengo bueno primero vamos a ver este antes de lo especial a ver si lo pone como te apesta el fundio como te apesta el fundio a ti te apesta el fundio a ti te apesta el fundio porque no te lo has lavado como te apesta el fundio y ya bañate vieja muy bien os habéis ganado el millo especial pero antes este hay que ver y sin reiros eh si te rías pierdes no 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 y este no que se ponga de pie aquel niño que reconozca que es un burro ignorante hola la 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 vaya por lo menos aceptas que eres un burro no es que me dio pena verlo hay parado solito usted la la bueno vamos a ver este el la 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 pero si le da like y suscribir esto sí que es de verdad y también le tienes que dar el blog igualmente Bueno, también estaba triste porque su hermano no tenía perales. Y se ha quedado chuto, ¿o no? No, ya no vas. ¿Quieres 10 segundos para darle like y suscribirte? ¿Quieres 10 segundos empiezan? ¡Ya! ¿Le has dado like y te has suscrito? Te tienes que suscribir. Bueno, chao, baclao, asao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!